Cualquier opinión refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Patti Chapoy le baja a sus ataques contra Yuridia tras sus últimas declaraciones. El precio de la fama es caro y eso lo sabe a la perfección Yuridia, quien hace unos días informó a través de redes sociales que se retiraba de los escenarios a causa del acoso que había sufrido por parte de los medios de comunicación. Todo comenzó cuando la cantante aterrizó en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, para brindar un concierto. Sin embargo, Yuridia explicó que una reportera del equipo de Patti Chapoy se tiró al suelo y fingió ser atacada por personal de la artista. Ante esta acusación, la jefa de espectáculos de televisión azteca no se quedó callada y atacó a Yuridia. La cantante respondió y manifestó que su intención no era desacreditar el show, sino para explicar que tenía un trastorno conocido como fobia social. Es mucho más importante para mí hablar en mi propio medio, a mi tiempo y como yo quiero hablarles. Yuridia aseguró que tiene miedo de los medios de comunicación y que los problemas se hagan más grandes de lo que en realidad son. Los conductores de Ventaneando pasaron la emisión que realizó Yuridia, sin embargo, en esta ocasión sus comentarios al respecto fueron menos directos y prefirieron reservar su sentir. Por su parte, Patti Chapoy aseguró que Yuridia no sufre fobia social, sino otra cosa. Hace unos días la titular de Ventaneando mandó un mensaje a la cantante y le recomendó cerrar sus redes sociales para que mejorara pronto. Uno de los comentarios que molestó al público fue el de Pedrito Sola, que declaró que Yuridia solo padece de mamonería por no atender a los reporteros. Por su parte, fanáticos y seguidores de la cantante expresaron su cariño y apoyo a través de redes sociales y le hicieron saber que están con ella sin importar la situación. ¿Qué opinas de lo que pasa con Yuridia y Patti Chapoy? No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas.